Desde que nos enteramos que los teletransportes iban a llegar al New Game Plus de Grounded, estuve pensando en nuevas ubicaciones que serían excelentes para una base en este nuevo modo de juego. Y es que al no tener el límite de la altura o la construcción, la posibilidad de tener una base bonita en las alturas, ahora sí es una realidad. Y es por eso que en este video les voy a mostrar las que para mí son las mejores ubicaciones de todo el jardín para crear su nueva base para el New Game Plus. Eso sí, si son nuevos y están viendo este video, tranquilos, que en los comentarios les voy a dejar el link al video con las mejores ubicaciones para empezar en Grounded. Así que si estás comiendo, buen provecho y sin perder más tiempo, comencemos. Pues bien, antes de mostrarles las ubicaciones, déjenme decirles rápidamente cuáles fueron los puntos que tuve en cuenta a la hora de escoger estas ubicaciones. Y pues bueno, el primer punto y el más importante para mí es que la ubicación fuese bonita, por no decir que tuviese la mejor vista de todo el jardín. El segundo punto que tuve en cuenta fue que estuviese en un lugar elevado para evitar que lleguen las raids de insectos terrestres y así quitarnos un dolor de cabeza de encima. Y el tercero, que tuviese uno que otro recurso cerca, ya que si bien tener recursos como hongos y demás a la mano es importante, también hay que tener en cuenta que si ya estamos en el New Game Plus es porque el tema de los recursos ya lo tenemos resuelto hace rato, incluso conectando todo el jardín con tirolinas. Que de hecho, lo mejor sería empezar a conectar todo, pero con teletransportes. Pero bueno, como les decía, esos fueron los tres puntos que tuve en cuenta a la hora de buscar las mejores ubicaciones. Y dicho esto, hay algo muy importante que tienen que tener en cuenta y se los digo al principio de este video, y es que realmente no importa donde ustedes vayan a poner los teletransportes, incluso pueden colocar el teletransporte en la primera estación de campo que ustedes van a encontrar en el juego. Porque realmente de ese teletransporte es de donde se van a desprender todas las demás ubicaciones para las bases, para que no haya ningún problema. Así que el primer teletransporte lo pueden colocar donde sea, no hay ningún problema. Y ya de ahí el segundo sí lo ponen donde realmente vaya a ser su base. La primera ubicación con la que quiero... Me quiere tirar esa maldita hormiga. La primera ubicación con la que quiero comenzar es esta de acá. Básicamente está casi que al final de toda la pared de ladrillos. Y como se dan cuenta, tiene una vista bastante bonita. Bueno, no la pueden ver porque se borrosea todo, pero ahorita se las muestro. Y lo mejor es que pueden hacer una base bastante grande aquí. Eso sí, si van a llegar hasta acá por primera vez, pues tienen que hacer todo el parkour. Subir por acá, pasar acá. Y de aquí, pues ya pueden colocar una tirolina. Y de ahí, ya cuando pasen al New Game Plus y al caso, pues colocan los teletransportes. Olviden lo que les acabo de mencionar de hacer parkour y construir desde abajo y lo que sea, no. Ustedes simplemente se ponen la mosca, se meten al menú de construcción, le dan Y para ponerse la mosquita hábil, agarran con Y su teletransporte y lo suben hasta donde tengan que subirlo. Se lo llevan hasta donde tengan que llevarlo. Y ya cuando se ahorran un montón de parkour y pendejadas de construcción. Así que nada, no se preocupen por eso. Algo bueno también es que van a tener esta cosita aquí, esta estación de campo. Pues una personal para ustedes, para que escaneen lo que necesiten, compren lo que necesiten directamente desde la comodidad de su base. Ahora sí, ya pueden ver ahora sí la vista, la bonita vista que tenemos desde acá arriba. Vemos prácticamente todo el jardín. La verdad, a mí me gusta una casita acá, me parece chévere. Y pues obviamente, las dejo en el mapa por si acaso, que está en toda la parte superior derecha del jardín, justo aquí. También se van a ubicar fácilmente, porque pues acá tienen la carretilla, acá a la derecha. No es que sea muy complicado llegar hasta acá. Ah bueno, y también si tienen hormigas de mascota, tengan cuidado porque les gusta tirarlos al suelo. Así que... La siguiente ubicación es básicamente en la parte derecha del estanque principal, justo aquí donde estamos. Ahí está una estación de campo de por sí, para que se ubiquen. Y es en la, si no recuerdo mal, esto se llama pagoda. Es este coisito que está acá. Si bien ya podíamos ir antes con un puente, pues la idea es que ahora ya podamos ir directamente con un teletransporte y ahorrarnos el paso de construcción. Y también que estéticamente se vea más bonito, ¿no? Como ven, simplemente entramos acá y ya estamos dentro de la pagoda. Eso sí, aquí no llegan las raíces, obviamente, de insectos terrestres, pero sí llegan las raíces de insectos voladores. Pero más allá de eso, igual me parece un sitio bonito. Estéticamente, tienen también estas partes de acá por si quieren construir algo acá también, pero tienen todo el resto del estanque para ustedes. Ah bueno, algo importante es que también van a tener, justo dentro de su hipotética base, van a tener también una estación de campo. Ahora, ¿se podrá hacer en la parte de arriba? Ahora, sinceramente, no sé si las raíces de insectos lleguen hasta acá, pero si quieren, también me empujó la maldita hormiga. Pero si quieren, pues pueden subir un poco más y hacer las bases arriba de la pagoda. Pero la verdad, la verdad, la verdad, a mí, sinceramente, me gusta más la ubicación de abajo, tanto por estética como por funcionalidad. Así que ya les toca a ustedes decidir realmente dónde quieren construir, pero esta me parece a mí una muy buena ubicación. Bueno, entonces, la siguiente ubicación está en la parte norte de todo el jardín, justo aquí, que vendría siendo el baúl donde está la reina avispa y toda esta cuestión. Pero pues obviamente la idea es construir en la parte de arriba, muy arriba. Y van a tener todo este espacio para construir su base o lo que sea que quieran construir. Todo esto es para ustedes. Una parte plana es una parte alejada como de la tierra del jardín, el terreno normal del jardín, con lo cual viene siendo una zona bastante segura. Sin embargo, el único problema, entre comillas, es que aquí pueden spawnear o dos chinches verdes o cualquier otra cosa. Así que eso es algo a tener en cuenta, pero es el único contra que tiene realmente la base. O pueden colocar su base como en las esquinas o más elevado. Y este pedacito abajo lo dejan solito para poder seguir farmeando los insectos que salgan ahí. Pero a mí realmente me parece una muy buena ubicación para hacer su base enorme. Y aparte que todo es planito, que es lo mejor de todo. Otra cosa y que me están diciendo en el chat es que los insectos voladores, las raíes de insectos voladores, siempre van a llegar, no importa dónde estemos. Pero pues en cuanto a defensas, ya les toca a ustedes mirar. Yo solo estoy diciendo las bases que me parecen bonitas y útiles en el New Game Plus. La siguiente ubicación es esta que está en la parte sur del jardín. Todo esto que está acá, plano, plano, enorme, gigante, astronómico, grande, rebosa cualquier tipo de imaginación estructural. Básicamente puede ser la base sin ningún problema. Como les decía, aquí no van a llegar raids de insectos terrestres, solo las aéreas, pero pues para eso sí es complicado. Sin embargo, también cuando llegue octubre por lo menos van a tener una calabaza acá para farmear dulces. Y lo mejor de todo es que igual acá es súper plano esto. Y por lo demás, pues van a tener una vista bastante bonita del jardín. Pueden hacer algo gigante aquí, pero ya les queda a ustedes. Me parece una muy buena ubicación. La siguiente ubicación básicamente será en la parte izquierda superior del jardín. Justo aquí sería en el borde del coberticio, en la parte de arriba. Allá. Como si hicieran un apartamento. Ya depende de ustedes qué tan grande quieran esto, pero se puede construir por lo menos acá arriba. Simplemente, como ven, llegan hasta esta parte de arriba. Van a tener una vista muy bonita, excepto porque el juego borrosea todo lo que está lejos, pero van a tener una vista muy chévere. Van a poder farmear la mantis rápidamente, las veces que quieran. No hay ningún problema. Y aquí tendrán las termitas justo a la derecha, que es la parte que está abajo. Tienen césped, tienen césped seco. Si cierran el gas y demás, pues van a empezar a tener madera también por acá. Comida, si quieren comida. Y lo mejor es que tampoco van a llegar acá a las raids de insectos terrestres, obviamente. Las devoladores, pues llegarán. Así que, eso sí, tienen que hacer una buena defensa entre comillas, o por lo menos poner varias paredes que protejan a este piso, que realmente estos tres pisos de acá son los que están sosteniendo prácticamente toda la estructura. Eso, o que coloquen acá abajo pilares de hongos y así sucesivamente hasta allá por si quieren defenderse un poquito más. Por lo demás, me parece una muy buena ubicación y lo mejor de todo es que se ve bastante bonito. Ah, bueno, y si al caso, pues también tienen el carbón cerquita. La siguiente ubicación sería sobre la mesa de picnic y sí, acá ustedes pueden subir sin ningún problema, no necesitan teletransporte, pero pues lo interesante de eso es simplemente que se van a ahorrar un montón de tiempo al subir y aparte de eso pues van a tener comida y van a tener también juguito que es el que está en esta parte y pues ya de aquí para ese lado ya pueden crear su base. ¿Cuáles serían los puntos negativos de hacerla acá? Primero, que si ustedes se pasan un poquito más para allá las abejas ya los van a atacar y aparte de eso todas estas estructuras como los platos, los cubiertos, este tarro, los dados, todo esto, bueno, excepto los dados porque se pueden mover pero lo demás, todo esto van a tener que integrarlo de cierta manera dentro de su base porque no se puede construir ni encima ni a través de él. Entonces sí o sí van a tener que integrarlo en su base como por ejemplo colocar una pared acá y colocar un piso sobre el plato. Entonces eso les va a llevar más recursos y en teoría eso sería uno de los puntos negativos pero pues por lo demás es una muy buena ubicación está aquí arriba no los molesta nadie ni siquiera las abejas que están en la parte de abajo y pues la vista está chévere, tienen aquí el cobertizo, tienen en esta parte tienen el arenero por si tienen que ir a farmear al arenero o el carbón que está en la parte de la izquierda, es una buena ubicación, no es una perfecta ubicación pero es una ubicación decente por si quieren vivir encima de la mesa de pígnito. Y ahora, la siguiente ubicación va a ser en el arenero pero no exactamente ahí sino en el basurero un poquito más atrás y es que esta ubicación a pesar de que suene bastante raro así, el basurero es un buen vividero, van a tener el arenero a la izquierda, van a tener comida podrida como si no vieron mañana, aquí abajo también la que sueltan las moscas que son estas carnosas que aparte también sueltan carne pero lo chévere de la carne podrida es que van a poder tener huertos con bastante fertilizante y así van a crecer más rápido y con mayor cantidad. Incluso llegan las abejas hasta acá por si quieren farmear abejas, van a tener obviamente hormigas, van a tener rolypolis, van a tener los tesoros del arenero, obviamente tampoco van a llegar las raids de insectos terrestres, ¿cuál sería una desventaja aparte de que puedan tumbarle a la casa? La casa no se va a quedar tan fácil pero ¿cuál sería una gran desventaja? Que la parte del carbón y todo lo demás va a estar bastante lejos, entonces pues ahí si van a necesitar otros teletransportes o que pongan tirolinas pero pues estando en New Game Plus pues hagan teletransportes para ir a todas partes. El primer puesto se lo lleva sin duda esta zona que es la zona que está en la parte inferior derecha del jardín, es enorme, es plana, tienen acá abajo toda la zona de hongos por si quieren farmear, no está tan alejada de la parte central que es la que está acá y lo mejor es que las raids terrestres no llegan, las haría sí pero pues igual, no va a ser tanto problema defenderlo por eso mismo porque es una parte bastante plana. La segunda ubicación en mi opinión en cuanto de mejor a peor entre comillas vendría siendo esta parte que está acá que es la que está arriba de la carretilla simplemente porque la vista que tenemos desde acá arriba me parece la mejor de todo el juego y aparte pues porque obviamente ahí no va a llegar absolutamente nada excepto las raids de insectos voladores, tienen la parte del jardín superior también tiene una estación de campo eso sí, el punto malo es que todo está sosteniéndose por esta parte de acá abajo así que es un poquito más peligrosa que la anterior así que tienen que cubrirla bastante bien igual pueden utilizar la mosca obrera si lo necesitan pero pues sería como el punto malo de resto me parece una buena ubicación sobre todo porque es bastante bonita que todo está sostenido por esta partecita la tercera ubicación sería esta que está acá que es la parte en el basurero ya les expliqué cuáles son las ventajas las desventajas pero pues en lo personal me gusta me gusta más la de ese lado de allá pero esta tiene tiene su encanto a pesar de estar en la basura lo único es que no pueden dejar que esto se lo derriben el siguiente puesto vendría siendo acá la mesa de picnic que si bien estos objetos de acá estorban pues tampoco es algo tan grave y si hay gente creativa dentro de los que estén viendo este video pues pueden acoplar todo esto que está acá dentro de su base y pues que sea como una base bastante única y especial y por último sería la ubicación del apartamento que está acá arriba el cual pues pueden extender más para acá o más para atrás pero pues tiene el mismo problema que la base que está pegada a los ladrillos y es que es bastante frágil porque solo se está sosteniendo de esta ubicación justo de acá estas tres cositas pero si logran sortear eso pues también tiene una buena vista tiene la mantis acá para que la puedan farmer fácil tienen hormigas tienen aceros de polvo tienen toda esta parte donde están los escarabajos rinoceronte tiene esta ubicación que también tiene una estación de campo y la parte de las termitas ah bueno y el carbón también está cerca así que no es que sea una mala ubicación simplemente hay que saber cómo defender esto bien y ponerla muy bien a cubierto y listo esta se me estaba olvidando que es la ubicación de la pagoda esta también es otra ubicación mejor dicho ya no le pongan ranking cojan la que más les guste si es que les gusta alguna pero esta es la otra que está en la pagoda que es la que está custodiando la lagua aquí van a llegar los insectos también voladores pero pues por lo menos tenemos todas estas cositas para tapar y ahí ya sería un poquito más fácil defenderla pero estéticamente es una de las más bonitas pueden construir abajo pueden construir arriba ya depende de lo que ustedes quieran pero ahí tienen ah bueno y aparte tiene una estación de campo cerquita casi cerquita no en la misma ubicación entonces ahora sí están todas las ubicaciones completas ya depende de ustedes escoger la que quieran y que obviamente en los comentarios pongan cuál es la que ustedes más les gustó o si quieren compartir la que ustedes usan o las que les parezca más chévere pues ahí les dejo gente del chat despídense de youtube por favor gracias por estar por aquí nos vemos en otro video yo fui la zorra y esto fue la zorra gaming tratando de sacar un video en directo hasta pronto